Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad, la mejor emisora cristiana católica del Táchira, gozándonos del Señor porque una vez más compartimos con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor Bueno. En este subprograma tengo algo que decirte, porque el Dios Bueno en Jesucristo, que es la palabra de Dios, cada día, cada momento, tiene una palabra, una palabra para alentarnos, una palabra para guiarnos, una palabra para conducirnos, para renovarnos y caminar conforme a su querer. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Radio Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7. Para podernos ver, lo podemos hacer a través de la triple W Radio Natividad TV.com. Para entrar en comunicación, para reportar sintonía, lo podemos hacer a través del 0424 704 1430. Una vez más y nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia, de esta bendecida emisora, esta bendecida emisora que ofrece grandes bendiciones al pueblo de Dios, al pueblo del Táchira y más allá, gozándonos, gozándonos en el Señor y nuevamente agradeciendo por todo el bien que nos hace. Vamos a una pausa musical, nos deleitamos con una alabanza hecha canción y nos disponemos a escuchar al Señor. Nos disponemos a escuchar Tengo Algo Que Decirte con Ángel Varela. Cuando son las 4 y 6 de la tarde de hoy, 24 de julio, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, la mejor emisora cristiana católica del Táchira, ofreciendo una excelente programación 24 horas al día, donde junto a María rezamos el rosario, meditamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, donde celebramos la Eucaristía juntamente con ustedes, el pueblo de Dios, dándole gracias a Dios por todo el bien que nos hace. En este momento nos disponemos, disponemos nuestro corazón a escuchar al Señor. Él nos quiere hablar el corazón y nosotros nos hacemos todo oídos a su palabra. Nos decía el Señor en la liturgia ayer, en la segunda lectura, que nosotros no sabemos pedir para orar como conviene, pero el Espíritu de Dios viene en la ayuda nuestra y clama en lo profundo. Y sus oraciones son conforme al querer de Dios. Como nosotros lo hacemos en este programa, entramos en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos mira a los ojos, nos mira a los ojos y pronuncia nuestro nombre, se sonríe y nos dice, tengo algo que decirte. Nosotros, atentos a Él, le decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu sierva escucha. Di, Maestro. Como decimos en otros programas, sabemos que hay mucho ruido. A veces el ruido nos aturde. Hoy más que nunca, a través de las redes, a través de los medios, hay mucho ruido alrededor y necesitamos que el Espíritu de Dios aquiete en nuestro corazón para que nos dispongamos a escuchar a Jesús, para que su palabra resuene en lo profundo de nuestro corazón. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, amor del Padre del Hico, espírame siempre lo que he de pensar. Renuévame en lo profundo de mi mente para que pueda comprender tu voluntad, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. Espíritu Santo, espírame en lo que he de hacer, lo que he de evitar, lo que he de decir y cómo he de decirlo, lo que he de ver, lo que he de oír, lo que he de leer y lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Hemos empezado y estamos y continuamos con esta gran aventura meditando el Evangelio de San Lucas guiados por el Espíritu de Dios tratando de conocer tomados de la mano con los ojos de San Lucas en su Evangelio de conocer un poquito más el bello rostro de Jesús que el mismo Espíritu de Dios revele en nuestros corazones y en nuestro entendimiento un poquito más de lo que es la grandeza, la maravillosa y extraordinaria vida de nuestro Señor Jesucristo. Para unir el anterior programa vamos a y atentos a este texto tomado de la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para converser para convencer para corregir para educar en la justicia y así el hombre de Dios y la mujer de Dios se encuentran perfectos y preparados para toda obra buena palabra de Dios te alabamos Señor con este texto podemos unir el anterior programa enfatizando de que Jesús se defiende ante los ataques del enemigo del maligno diciendo escrito está porque la palabra de Dios como acabamos de escuchar es su palabra y es útil lógicamente nos beneficia nos ayuda nos conduce nos guía continuando vamos a compartir también el texto de San Juan en el capítulo 5 versículos 39 al 47 y presten mucha atención que en este texto de San Juan continuamos resumiendo lo que venimos haciendo lo que venimos compartiendo dice la palabra de Dios ustedes investigan las escrituras y creen tener en ellas vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener la vida la gloria que yo recibo no la recibo de los hombres pero yo los conozco no tienen en su corazón el amor de Dios yo he venido en nombre de mi padre y no me reciben si otro viene en su propio nombre a ese si lo reciben como pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios no piensan que les voy a acusar yo delante del padre el acusador será Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza porque si creyeran en Moisés me creerían a mí porque él escribió de mí pero si no creen en sus escritos como van a creer en mis palabras es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús estos dos textos especiales extraordinarios de la palabra de Dios nos enfatizan que lo que está escrito es especial es extraordinario como nos dirá el salmo 118 versículo 105 tu palabra tu palabra escrita esa antorcha que guía mis pasos atentos queridos hermanos atenta querida audiencia ante la respuesta que dio Jesús en la primera tentación y la respuesta que dio Jesús en la segunda tentación y lo extraordinario lo interesante que vamos a descubrir en la respuesta que da Jesús en la tercera tentación como lo hemos enfatizado y reiterado más de una oportunidad Jesús responde escrito está nos deleitamos vamos a una pausa musical gozándonos con una alabanza hecha canción ojalá escuches hoy su voz seguimos con tengo algo que decir gozándonos en el Señor porque el Dios bueno nos toma de la mano nos lleva a él y cumple la promesa que él dice que vengan a mí los que están cansados y acobiados que yo los aliviaré en este momento le decimos al Señor que nos tome firmemente de la mano ante el dolor de la enfermedad ante el dolor del sufrimiento que provoca a veces el estar en una cama el estar padeciendo alguna dolencia alguna situación que nos agobia y que nos deprime en este momento pido por todos aquellos que se sienten decepcionados deprimidos angustiados y tu Señor Dios bueno les alienta les toma de tu mano y tu espíritu consolador les consuela de una manera especial en este momento Jesús tomamos de tu mano al abuelito de Mariana y a toda su familia gracias por lo que vienes haciendo en su familia por la obra que tú vas realizando gracias porque todo lo que tú haces lo hace para nuestro bien que tu madre buena Jesús siga intercediendo por ellos en este momento y por todos los enfermos amén qué bella esta canción y qué bello el gesto de Jesús se hizo niño para tomarnos de la mano para caminar a nuestro lado porque es el Dios con nosotros es el Dios que no nos abandona es el Dios que nos toma de la mano en nuestro caminar de la vida 20, 30, 70, 80, 100 años lo que podamos vivir el Señor se hizo niño para estar a nuestro lado murió resucitó vive hoy y envió su espíritu para que su espíritu nos consuele nos anime nos aliente mientras escuchaba el canto anterior me gozaba porque el canto dice ¿qué dice Mariana? tómame llévame guíame y el texto del evangelio de San Lucas que venimos compartiendo del capítulo 4 en la segunda tentación dice que lo llevó ¿verdad? y en la segunda y en la tercera vuelve y dice que es lo que vamos a compartir hoy esperando en la misericordia de Dios que hoy terminemos lo de las tentaciones dice el versículo 9 del capítulo 4 de San Lucas le llevó que especial que a nosotros nos lleva nosotros creyentes en Jesucristo nos gozamos porque Él nos lleva Jesús nos lleva de su mano es el amigo que nos lleva de la mano el diablo también nos quiere llevar de su mano en nosotros está dejarnos llevar ¿por quién? ¿de quién nos vamos a tomar de la mano? de Jesús el Señor ¿verdad? porque el diablo dice en la tercera tentación y en la segunda dice versículo 9 le llevó lo tomó le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el alero del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en sus manos te llevará te toma de la mano te guía te lleva ¿verdad? el diablo está utilizando la palabra y dice te toma de la mano y te lleva para que tu pie no tropiece en piedra alguna uy extraordinario esto relacionándolo con el canto anterior Jesús que es la palabra de Dios responde de una manera uy para gozarse para deleitarse en su palabra porque como dice el salmo su palabra es como miel de panal su palabra es deliciosa para deleitarse y Jesús responde y atentos aquí querida audiencia porque en esto se va a centrar el compartir de esta tercera tentación decíamos que en las dos anteriores tentaciones Jesús responde ¿cómo se defiende Marenita? recuerde querida audiencia escrito está decíamos que la primera tentación era como un rifle como una pistola ¿verdad? una tentación relativamente sencilla y el diablo va subiendo de nivel y cada vez va siendo más contundente más como buscando mayor eficacia y la segunda decíamos que era como una bazooka ¿verdad? algo más potente un tanque de guerra pero la tercera es como una bomba atómica y el diablo se dice uy voy a utilizar la misma arma que él está utilizando Jesús responde y se defiende escrito está con la palabra de Dios se defiende y el diablo dice ah si él me ha vencido con esta arma yo también lo voy a vencer con esta arma y como empieza la tentación dice le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate aquí abajo porque está escrito es el diablo ahora que utiliza la misma arma ¿verdad? porque está escrito dijo y me venció diciendo que la palabra de Dios está escrito y de esa manera y yo también lo voy a decir porque está escrito atentos a esto queridos hermanitos querida audiencia porque esto es sumamente importante grandemente importante vamos a hacer aquí un paréntesis y vamos a tomar más tardecito compartiremos esto porque es lo central lo grande lo extraordinario una vez que el diablo lo toma y lo lleva al alero me gozaba yo con el señor compartíamos la semana pasada desde la altura el diablo no baja Jesús ¿verdad? lo lleva desde la misma altura hacia Jerusalén hacia la parte más alta del templo pero la parte alta del templo está pregunto pareciera que fuera una pregunta medio tonta el alero afuera ¿Jesús está adentro o está afuera? ¿está dentro del templo? ¿a dónde lo lleva el diablo? ¿adentro o afuera? lo lleva afuera dice que lo lleva a la parte alta afuera del templo ¿sí? no lo baja decíamos la semana pasada que en el anterior programa de que Jesús se rebajó siendo Dios para enseñarnos que nosotros necesitamos anonadarnos lo lleva a la parte externa del lugar donde está Dios no lo introduce al lugar santo al lugar santísimo al lugar donde está Dios el diablo sabe de psicología Marianita querida audiencia ¿el diablo sabrá de psicología? empieza la tentación diciendo que era el más y en la primera caída en Génesis el más astuto ¿verdad? lo ubica en el lugar de la religiosidad en el lugar donde está Dios en el lugar donde se le rinde culto a Dios pero afuera no adentro pero nos trabaja ¿verdad? nos seduce y aquí viene algo grande bueno me viene a la memoria y les recomiendo el asesor espiritual el maestro espiritual que hay en el Vaticano no sé si todavía estará Raniero canta la mesa tiene obras muy buenas y por YouTube se consiguen buenas conferencias de él él en uno de sus libros que tengo aquí a mi mano llamado lo recomiendo renovarse en el espíritu él dice que muchas veces nos separamos de la iglesia como madre y maestra o muchos critican a la iglesia como madre y maestra porque la ven desde afuera no que esto que aquello no que lo otro porque se ve desde afuera y él pone una comparación muy bonita que yo quisiera compartirla con ustedes si nosotros que somos de Tariva bueno yo soy de Tariva Marianita también es de Tariva y los que nos escuchan en Tariva a sus alrededores ven los vitrales de la basílica desde afuera y que ven los vitrales desde afuera se ve como como unos vidrios con unas divisiones de plomo o prácticamente no se ve nada se ve como un rompecabezas pero usted entra dentro del templo y que ven uy unas obras de arte extraordinarias verdad pero usted está dentro del templo para entender a nuestra madre iglesia como madre y maestra para verla como nuestra mamá donde hemos nacido en el bautismo hay que estar dentro pero dice la palabra de Dios que el diablo lo lleva afuera y en la parte más alta detalle muy importante aquí decíamos que el diablo en la segunda tentación seduce y nos lleva a lo máximo a supuestamente a lo máximo a la fama a la grandeza a lo mejor de lo mejor entre comillas ese es el pensamiento del mundo pero como nosotros no quedamos satisfechos el vacío del corazón solamente tiene el tamaño de Dios solo Dios lo llena como nosotros no estamos satisfechos y Dios nos ama y somos sus hijos y Dios nos quiere a su lado anhelamos algo más y desde esa altura empezamos a buscar a Dios desde la altura como compartíamos la semana anterior en el programa anterior la experiencia de saqueo el diablo desde esa altura y desde afuera nos quiere hablar de la palabra de Dios para seducirnos para engañarnos y continuando dice la palabra de Dios si eres hijo de Dios recordamos en el programa anterior de que en la segunda tentación si ustedes se sientan con Lucas o con Mateo en la segunda tentación no le dice si eres hijo de Dios recuerdan sino va directamente y le dice lo llevó al lugar más alto y le dijo todo esto ya no dice si eres hijo de Dios porque nos ha hecho olvidar a Dios lo llevó y le dice todo esto te daré con una condición que te postres y me adoras ahora aquí nuevamente dentro de la psicología demoníaca dentro de la seducción del mal si eres hijo de Dios nuevamente porque como decíamos como mi corazón no está satisfecho yo necesito de Dios que solo Dios me satisfaga me llena me plenifica yo en esa experiencia sigo buscando a Dios y Dios me da otra oportunidad me he apartado de él pero mi corazón dice tengo que buscar algo más y busco a Dios pero sigo tomado de la mano del mal vamos a una pausa musical delintándonos con una alabanza hecha canción y continuaremos en el próximo segmento contigo te interesa escucha nosotros como cristianos bautizados convertidos en hijos de Dios en el transcurso de nuestro crecimiento de nuestro desarrollo por muchas razones a veces y sabemos por cuáles razones seducidos por el mal el diablo nos ha apartado de esta experiencia de ser hijos de Dios el día del bautismo fuimos hechos hijos de Dios para que seamos como Jesús pero las circunstancias y la tentación hizo que nos fuéramos apartando de él y muchos logrado el objetivo del mal se apartaron de Dios y llegaron a obtener grandes bienes fama pero se apartaron del Dios vivo esto no no llenó el corazón y empezamos empezamos nosotros desde una posición cómoda desde una posición grande anhelamos buscar a Dios porque Dios no nos abandona como decíamos hace rato y aquí viene la mayor tentación que una bomba atómica porque el anhelo del corazón como hijo de Dios nos lleva a buscar nuevamente a Dios y Dios no nos abandona aunque ha sido aunque ha sido a condición de adorar al demonio separándonos él se separó del padre él se separó de Dios y busca separarnos de él y que bello saber que en lo profundo del corazón buscamos a Dios nuevamente y por eso continúa y empieza el diablo con la tentación diciendo después que lo ha llevado a la parte alta y por fuera del templo como decíamos no adentro la parte alta y por fuera del templo y apela y le dice como estamos en esa búsqueda nuevamente de acercarnos pero yo soy hijo de Dios y porque tengo este vacío en el corazón el diablo aprovecha y dice si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo porque está escrito y como decíamos utiliza la misma arma de Jesús está escrito apela la palabra de Dios el diablo quiere hablarnos pudiéramos decir que el diablo nos quiere hablar de Dios y utiliza su palabra y le dice retomando el salmo 91 a sus ángeles te encomendará para que te guarde y en sus manos te llevará para que no tropieces en piedra alguna recuerdo que hace muchos años el diablo es muy astuto hace muchos años un homosexual o una lesbiana decían pero si la palabra de Dios dice amense unos a otros ¿quién está diciendo eso? ¿la palabra de Dios o el demonio? ¿quién lo dice? hoy en día pues poco se le para la palabra de Dios a nivel de de la ideología de género a nivel de muchos medios ya se da por descontada pero para los que creen y para los que buscan a Dios a veces la palabra de Dios es tergiversada por el mal el diablo como conocedor de la palabra transforma lo que está escrito para hablarnos en su nombre y no de lo que sale de la boca de Dios como dijo Jesús en la primera tentación vamos a ver y atentos aquí querida audiencia queridos hermanos si Jesús respondió Marianita si Jesús respondió en la primera tentación está escrito y en la segunda está escrito ¿cómo responderá? si el diablo ya lo puso en sus labios atentos a esto en la primera Jesús respondió está escrito se defendió ¿verdad? y dijo la palabra de Dios dice esto en la segunda está escrito la palabra de Dios dice esto y ahora el diablo lo retoma para él porque agarra el alma con la que venció él la retoma para vencer a Jesús ¿cómo responderá Jesús? responderá de la misma manera si ya el diablo lo tomó el diablo está utilizando la misma arma porque está escrito ¿sí? ¿cómo responderá Jesús? atenta querida audiencia y quisiera invitarlos a que se ubiquen en Evangelio San Lucas capítulo 4 versículo 12 Jesús le respondió ¿cómo respondería Jesús? ¿cómo dice? atentos Jesús dice está dicho ya no dice está escrito está dicho porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y la palabra que sale de la boca de Dios tiene un nombre el que ha vencido al maligno porque no hay otro nombre dado a los hombres solamente Jesucristo la palabra de Dios la palabra que sale de la boca de Dios es Jesucristo por eso es importante por eso es importante en él depositar toda la confianza tomarnos de su mano y que está dicho en las sagradas escrituras Marianita dice el mismo versículo 12 no tentarás al Señor tu Dios Jesús le respondió está dicho no tentarás al Señor tu Dios extraordinaria atentos queridos hermanos extraordinaria la palabra de Dios como nos habla como nos quiere hablar al corazón para que no nos dejemos seducir por el mal a veces se descuida la palabra de Dios y se utilizan argumentos racionales para separarnos para separarnos del hermano les recomiendo hermanitos cuando puedan y tengan la oportunidad de leer el libro en sus tres tomos de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI que lo escribió en su carácter de teólogo en uno de sus libros creo que es el segundo él habla de las tentaciones y las explica de una manera extraordinaria y enfatiza de que hoy en día se está argumentando desde la misma palabra de Dios para alejarnos de Dios pero no es la palabra que sale de la boca de Dios sino lo que está escrito atentos hay una diferencia entre lo que está escrito y lo que sale de la boca de Dios preparándonos para ir despidiendo nuestro programa vamos a una pausa musical deleitándonos con una alabanza hecha canción ciertamente es viva y eficaz la palabra de Dios más cortante es viva y eficaz la palabra de Dios más cortante que espada de doble filo Jesús respondió está dicho no tentarás al Señor tu Dios tu palabra Señor es antorcha que guía a nuestros pasos queremos Señor de que tú conduzcas nuestra vida no nos dejes caer en la tentación que no seamos seducidos por ideologías que nacen hoy en día ideologías que a veces inspiradas desde tu palabra nos quieren apartar de ti tómanos de la mano capacítanos para que con la espada de tu palabra nos podamos defender que seamos conscientes que que no es como dijo alguien en el pasado de que sólo escritura no es sólo lo escrito sino toda palabra que sale de tu boca amado Señor ayúdanos a entender y comprender que tu palabra antes de ser escrita fue palabra que se transmitió de viva voz después se consignó en la sagrada escritura concedenos la gracia de discernir cuando hablas tú y cuando habla el maligno convéncenos Señor con tu espíritu de que tu palabra se interpreta en tu iglesia y nosotros como miembros de esa iglesia y como hijos nacidos en esa iglesia consideramos a nuestra iglesia católica como madre y maestra ilumínanos a todos y a todos aquellos que se cierran en creer que sólo lo escrito pero tu palabra va más allá amén terminamos con el versículo 13 extraordinario y lo iremos compartiendo en el desarrollo de los próximos capítulos ¿quieren escuchar marianita querido diosia quieren escuchar que dice el versículo 13 del capítulo 4 de san lucas quiere escucharlo sería importante que nos lo graba basemos en lo profundo del corazón especial dice acabada toda tentación se acabaron jesús venció y nos dijo cómo se vence la palabra cómo se vence la tentación con la palabra de dios dice san lucas acabada toda tentación se acabó todo si ustedes creen que se acabó todo acabada toda tentación el diablo se alejó ay que bien podemos descansar echémonos a dormir que el diablo no nos volverá a tentar ¿verdad? jesús nos dio ejemplo las venció dice se alejó de él hasta un tiempo oportuno o hasta que tenga otra oportunidad nosotros no nos podemos echar a dormir porque la palabra de dios dice san pedro el diablo anda como león rugiente lo hemos dicho en anteriores programas ¿verdad? buscando a quien de orar resisten el firme es la fe y la fe viene por la escucha de la palabra de dios entonces el diablo está como león rugiente buscando la próxima oportunidad no es que vamos ahora a estar uy me va a salir no rezando con mucha devoción el padre nuestro y cuando asistamos a la eucaristía después del padre nuestro líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días rezando con mucha devoción el padre nuestro y diciéndole al señor líbranos del mal no me dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbrame del maligno damos gracias a dios por todo el bien que nos hace dando gracias a dios por todo el bien que hace en ustedes queridos hermanos querida audiencia por toda bendición que recibimos de parte de él del dios bueno del dios de la vida esperamos en una próxima oportunidad que el señor nos conceda encontrarnos nuevamente con ustedes que el señor nos bendiga y nos guarde haga resplandecer sobre nosotros su rostro y tenga misericordia que el señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz abrazos y bendiciones si el dios bueno permite nos veremos en una próxima oportunidad ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como maría nos hemos sentado a los pies del maestro para escucharle de despedirnos de despedirnos de despedirnos